Y el ser humano, el Luis Roberto Rivas del año 2005-2007 al de hoy en la licorera es totalmente diferente. Es totalmente diferente mi relación con los equipos de trabajo. Yo empecé a entender la vida de una manera distinta, empecé a verla distinta. Pero te voy a traer una cosa, la esencia de Luis Roberto es la misma. Ah sí, claro. La esencia es igual. Lo que cambia son las relaciones con los tiempos. Es un poquito el relacionamiento, un mayor conocimiento de parte de uno, mucha más madurez, mucha más sensibilidad en lo humano. Mucha más sensibilidad desde lo humano, que es un fundamental. Como también estuve enfrentado hace unos seis años al dilema de si salía vivo o no de una cirugía que me hicieron de corazón muy grande. Entonces eso también le cambia a uno la perspectiva de la vida.